Título Cuentos favoritos de Navidad El muñeco de nieve de la Navidad Autor Diana Sermán Género Cuento de Navidad Pequeña descripción La aventura de un muñeco de nieve que deseaba ser especial Sammy Era un nuevo hermoso muñeco de nieve Tenía ojos de botón Nariz de zanahoria Y un bombín Pero Sammy No quería ser un muñeco de nieve ordinario Quería ser un muñeco de nieve de Navidad Un muñeco de nieve de Navidad Dijo Squeaky Ardilla Mientras saltaba De una rama para saludar Eso sería algo especial Muy especial Dijo Corky Cuervo Que voló en picado Y aterrizó en el hombro de Sammy Pero, ¿cómo puedes ser un muñeco de nieve de Navidad? Bueno Dijo Sammy Primero necesitaré algunas decoraciones Viajas mucho Tu cuervo Has visto algo que pueda yo usar Corky Cuervo pensó por un minuto Y luego Se fue a su lugar favorito El basurero Sobre un montón de basura Vio una corona que parecía nueva Llevándolo de vuelta en su pico Y lo dejó caer sobre la cabeza de Sammy Gracias Dijo Sammy Esto se ve bien alrededor de mi cuello Ahora ¿Qué hay de ti, ardilla? ¿Tienes algo que pueda yo usar? Squeaky Ardilla Pensó por un minuto Luego corrió de regreso a su escondite en el árbol De lo más profundo Sacó un gran lazo rojo que había encontrado en el suelo Aquí tienes Muñeco de nieve Dijo Puso la cinta en el sombrero de Sammy Fanny ratoncita de campo Escuchó la conmoción Y asomó la nariz por debajo de un tronco Hey, nuevo muñeco de nieve ¿Cómo estás? Él quiere ser un muñeco de nieve de Navidad Dijo Squeaky ¿Tienes alguna decoración que podamos usar? Fanny pensó un minuto Luego desapareció en su agujero Pronto estaba de regreso con sus hijos detrás de ella Empujando una enorme bola dorada Es un adorno de árbol Dijo Fanny Los niños lo encontraron el año pasado Hermoso Dijo Sammy Mientras lo sujetaban en el pecho Gracias amigos Parezco un muñeco de nieve de Navidad ahora Oh, sí Gritó Squeaky ardilla Verte me hace sentir feliz y muy navideño por dentro Juntó sus patas y comenzó a dar saltos mortales Los niños ratón de campo También empezaron a dar vueltas Sammy sonrió mientras miraba Le gustaba ser felices a todos Tengo ganas de bailar Dijo Fanny Se deslizó alrededor de los demás Solo hay una cosa La Navidad es para todos Los animales pueden verte aquí Pero no mucha gente lo hará Sammy lo pensó Entonces él tuvo una idea Ven aquí, Corky Cuervo Dijo Susurró al oído de Corky Con un aleteo de sus alas Corky salió volando Encontró a unos niños corriendo cuesta abajo en sus trineos Bajando en picada Agarró un guante que alguien había dejado en el suelo Vuelve, Cuervo Gritaron los niños Agarraron sus trineos Siguieron hasta donde estaba el muñeco de nieve Alguien decoró el muñeco de nieve Se quedaron admirando a Sammy No te hace sentir bien Dijeron los niños Un verdadero muñeco de nieve navideño Dándose la mano Bailaron alrededor de Sammy Arriba en el árbol Corky Cuervo también bailaba Batiendo sus alas para mantener el ritmo Squeaky ardilla Tamborileó en una rama con algunas ramitas Y abajo Detrás de un tronco Los niños de ratoncita de campo Retosaban Por la noche Cuando todos dormían Sammy estaba de pie a la luz de la luna Sintió un brillo encantador en su interior Sus amigos ayudaron a hacer su sueño realidad No podría estar más feliz Era un muñeco de nieve navideño Después de los niños de la luz de la luna El micróinto 6 Utilizando el tronco Gracias.